Música Veníte mi vida mía que yo te quiera Que seas la persona que tú más quieras Tú dejas en mi corazón un vacío inmenso Y no puedo ser feliz cuando me siento lejos Quiero ser tu dueño y lo compartiste Perdona vida mía, tu pasado irremediable Si yo siento cero es porque te quiero No te cambiaría por nada en este mundo Y es que tú tienes un par de ojos bellos Una mirada tierna, una sonrisa linda Una pureza clara, un par de ojos bellos Una mirada tierna y una sonrisa linda Música Y con el calor de los dos sonatecos Me dice de vida mía que yo te quiera Que sea yo la persona que tú más quieras Tú dejas en mi corazón un vacío inmenso Y no puedo ser feliz cuando me siento lejos Quiero ser tu dueño y lo compartiste Perdona vida mía, tu pasado irremediable Y yo siento cero es porque te quiero No te cambiaría por nada en este mundo Y es que tú tienes un par de ojos bellos Una mirada tierna, una sonrisa linda Una pureza clara, un par de ojos bellos Una mirada tierna, una sonrisa linda Imperio Music R.B. Producer El Imperio Star No te quiero No te quiero Gracias.